Música Agradeceros a todos vosotros y vosotras que hayáis venido a la ciudad de Torlavega y que hayáis estado hoy con nosotros primero en el barrio de la Inmobiliaria, uno de los barrios más importantes de la ciudad y en uno de los emblemas de lo que ha sido el pasado de los fondos europeos en Torlavega. Es el programa Urban que nos permitió construir ese magnífico edificio en el que habéis podido estar durante esta mañana y que ha supuesto un cambio no solo urbano, ni urbanístico, ni a nivel infraestructural del propio barrio, sino un cambio en las dotaciones que el Ayuntamiento y el Gobierno de Cantabria ponemos a disposición de los vecinos y vecinas de la ciudad y de la comunidad autónoma para mejorar su formación, su integración, su sociabilidad y todo lo que hace que todos tengamos una vida mejor. Aquí estamos en un proyecto distinto, pero con muchos espacios comunes que gracias al esfuerzo del Gobierno de Cantabria vamos a conseguir sacar adelante y como no, gracias a la financiación de estos fondos europeos que vosotros gestionáis y que nos permite aportar a este edificio 3.300.000 euros en una primera fase cuyo importe total son 4.500.000. El edificio, como veis, tiene un alto valor arquitectónico, está catalogado como bien de interés cultural, es un edificio de 1899, primeramente se diseñó como fábrica de azúcar, posteriormente fue fábrica de leche, de ahí su nombre, la lechera, y tiene aproximadamente 5.000 metros cuadrados. Sin más, para no extenderme mucho, quiero pasar la palabra al consejero, bueno, deciros lo que vamos a hacer en este edificio, va a ser un edificio, un centro de artes y de la cultura. La primera de las fases va a albergar el primer gran museo de la ciudad de Torre la Vega, un museo de arte contemporáneo que estará dotado con la colección Norte, propiedad del gobierno de Cantabria, hasta hoy sin sede fija. Y el resto del edificio, aproximadamente 3.500 metros cuadrados, se van a destinar a las escuelas culturales municipales. A día de hoy contamos con escuela de arte, con escuela de música, con escuela de circo, y lo queremos hacer crecer, también con escuelas audiovisuales, de cine, de fotografía, etc. ...donde ponemos en valor la importancia de la inversión de la Unión Europea en los diferentes territorios y cómo esa inversión ayuda también a transformar la ciudad de Torre la Vega, la comarca del Besaya, para dar respuesta a tantos problemas sociales, económicos, de empleabilidad que tenemos en las diferentes regiones de la Unión. Estamos en un edificio bien de interés cultural. Desarrollamos el expediente para ser declarado Bien de Interés Cultural con Carácter Industrial, el primero de Cantabria en el año 2019. Esto lo digo para que contextualicemos el objeto de rehabilitación y de conservación de esta obra, que es un emblema de Torre la Vega, un emblema del Besaya y que es un emblema de toda Cantabria. Creo que la ciudad ha crecido en torno a este vasto edificio industrial y ahora tenemos la oportunidad de darle una segunda o tercera vida, porque, como ha explicado el alcalde, ha pasado por diferentes fases de utilización el edificio que nos van a permitir ahora pasar de tener una antigua feria de muestras. Es evidente, veis, como el paso de los años ha hecho mella sobre la rehabilitación que se practicó sobre el edificio en el año 1992, cuando pasó a ser feria de muestras de Cantabria, feria de muestras de Torre la Vega y todo el desarrollo expositivo que se vinculó a este nuevo uso. Desde entonces hasta ahora, evidentemente, las circunstancias sociales han cambiado y el desarrollo de ferias expositivas también. Por lo tanto, se recomienda este nuevo uso para pasar de tener 3.600 metros cuadrados prácticamente en desuso durante 365 días al año para darle una nueva vida a través de la economía de la cultura, desarrollando las especialidades artísticas que se dinamizan de forma extraordinaria en Torre la Vega, gracias al apoyo del Ayuntamiento, bueno, aparte también gracias al apoyo del Gobierno de Cantabria y en la primera fase de estas obras de rehabilitación, en la consecución de una vieja aspiración de la ciudad, una vieja demanda de la ciudad de Torre la Vega, que a mí particularmente me enorgullece satisfacer, que es la creación del primer museo en la ciudad, que tiene que ver también con la puesta en valor de un patrimonio público, que lo es del Gobierno de Cantabria, por lo tanto, de todos los cántabros y de todas las cántabras, y que hasta ahora carecía de una sede donde ser expuesta. ¡Gracias!